Hola, ¿qué tal? Yo soy Clau Melocotón, me alegra que estén por aquí, les doy la bienvenida. A quienes sean nuevos les invito a suscribirse. En la parte de abajo, si me estás viendo a través de YouTube, puedes suscribirte en un botón rojo que dice suscribirse, es completamente gratis. Y pues, les cuento que, como vieron en el título, vamos a hablar hoy de un tema súper importante, que es la cosmetiquera. Dependiendo del tipo de mujer, tenemos la cosmetiquera, ¿no? Entonces, la cosmetiquera puede ser básica, intermedia o avanzada, ya la requete avanzada. Y la profesional. El día de hoy, vamos a ver la cosmetiquera básica en este canal. Y Silvana se va a encargar de contarles cómo es una cosmetiquera avanzada. Les muestro mi cosmetiquera, es esta. Es de la marca Encore, esto lo venden aquí en Colombia. Y pues, esta es la que yo cargo siempre en el bolso, que es la básica con la que me defiendo en cualquier parte. O sea, si salga solamente con un maquillaje básico, me defiendo. Vamos a ver qué tenemos adentro. Empecemos ya. Lo primero que encuentro dentro de esta cosmetiquera es un rimel. Y es, tú vas a usar el rimel que tú quieras. Entonces, si de pronto saliste de afán, de carrera, pues, lleva el rimel, porque seguro vas a necesitar levantar las pestañas y darle como un tipo de marco a tus ojos. Entonces, el rimel no puede faltar. Lo siguiente son los polvos translúcidos, compactos, sueltos, como tú los quieras. Yo uso estos de Mass Factor en este momento. Normalmente, ven aquí ya se están acabando. Normalmente los que uso son Ana María, pero bueno, eso no tiene nada que ver con el tema. Sencillamente es lo que llevamos a la cosmetiquera básica para defendernos, ¿no? Si, por ejemplo, un día se me hizo tarde y no alcancé a hacerme las correcciones en casa y a ponerme, no sé, corrector de ojeras, polvo y todo eso. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer con esta cosmetiquera, lo que quiero lograr. Así que también llevo mi corrector de ojeras e imperfecciones. Así que este lo salva uno de cualquier imperfección. Ya saben, no solo la ojera, sino también algunos granitos y cositas. Bueno, ustedes que son chicas me entienden. También, importante, el día que no me alcanzo a maquillar, tengo que llevar cuchara. Ustedes llevarán cuchara o encrespador, dependiendo con lo que ustedes se les acomode más. Para mí, la cuchara es fantástica y me permite tener las pestañas como a mí me gustan. También llevo un betún de cejas. Se me estaba olvidando el nombre. Un betún de cejas. Y yo estoy usando este de la marca Sammy en el tono número 2, que es como el más oscuro. Es excelente, excelente. Además de eso, llevo para el kit de cejas, para completarlo. Lo primero que hago es como darle el trazo delineado con este betún. Y luego sello con este estuchito de NYX, que me lo regaló una amiga. Bueno, ahí no se ve bien. Ya se me está terminando, pero tiene la sombra, no se ha terminado. Y tiene la ventaja de que viene con los cepillitos. Así súper chiquis que caben en la cajita. Y con esos cepillitos me desbarro. Normalmente, aquí en casa, pues tengo mi pincel y el difuminador. No sé cómo decirle, el cepillo redondo. Ya en tamaño como normal. Pero estos son como los de emergencia, los de defiéndete en la calle. También para mí es muy importante cargar un lápiz. Este es de Essence en el tono Teddy. Es un tono como bronce. Y realmente lo que yo quiero siempre que cargo un lápiz, es que si de pronto me invitan a última hora a alguna parte, entonces que yo pueda ir a un baño y retocarme un poco el maquillaje y estar un poco más producida. Entonces lo que hago con este lápiz es delinear esta parte de acá abajo, sobre las pestañas. Y un poco de acá para almendrar un poco el ojo. Lo mismo acá y darle como un poquito de profundidad. Ya por ejemplo, si me invitan en la tarde, noche, que esté afuera, pues esto me puede sacar de un apuro. Igual me puede sacar de un apuro una paleta de sombras. Ahora, si tu carterita de cosméticos es muy pequeña, entonces no te angusties. Tienes que buscar una paletita de sombras que se acomode como unos tonos tierra. Con eso tú puedes como en la noche defenderte y ir a un baño cualquiera y en dos segundos y hasta con los dedos profundizar un poco esta parte del párpado y eso. Entonces, bueno, casualmente yo estoy cargando esta que me la regaló Silvana. Me la regaló hace mucho. Esta es de Costal Essence. Y pues tiene como los tonos normalitos que uno necesita para defenderse. Este es como un iluminador. Estos son como para dar profundidad, lo que les estaba diciendo. Y este es como un tono de transición. Yo la cargo y la cuido, mejor dicho. Porque es que es súper cómoda. Es que miren el tamaño. Es súper, súper cómoda. Entonces, búsquense una así muy chiquitita o muy cómoda para cargar que no se convierta en otro paquete dentro del bolso. También cargo un hidratante de labios. Y normalmente uso chapstick medicado, pero en este momento estoy usando crema de limón. Esto lo venden aquí en Colombia. Esto es similar a una vaselina, pero como limón. Entonces, me ha servido muchísimo. No sé que usen ustedes, pero siempre carguen un hidratante de labios. Es muy importante. Bueno, y hablando de los labios. Entonces, yo siempre cargo este lápiz de Maybelline. En el tono 20. Esperen. En el tono 20, color nude. Y pues nada, con este delineo los labios. Y muchas veces, si no lleve un labial y los quiero nude, entonces los pinto completamente, los maquillo completamente con esto y ya. Pero normalmente cargo un brillo o ¿cómo se llama eso? Un lip gloss. Y entonces, ahora mismo estoy cargando este. Que hablé de él en una reseña que tengo en el canal, que hice hace muy poco. Es de Essence. Tiene un efecto mate y es color nude. Y también cargo este, que no es de mis favoritos, pero que me puede salvar en un apuro de algo. Es pequeño, es fácil de manejar. Y pues nada, me salva. Así que, eso es lo que yo cargo, básicamente, en mi cosmetiquera básica, como la de toda principiante, que me sirve para retocarme y para profundizar un poquito, así no sepamos mucho del tema del maquillaje, pero que nos ayuda bastante. Entonces, bueno, espero que ustedes se animen también a contarme qué es lo que ustedes cargan en su cosmetiquera básica, o qué solían cargar cuando esa cosmetiquera era básica, porque vamos evolucionando, vamos aprendiendo. Y ya sé que muchas, de pronto, ya no están en la época del básico, pero sé que muchas otras sí. Y quizás muchas de mi edad están en el básico todavía, o hasta ahora están empezando a emocionarse y a conocer este mundo del maquillaje. Entonces, bueno, hasta aquí queda este video. Si les gustó este video, les agradecería un like. Compártanlo, quizás en sus redes sociales, de pronto alguna amiga les sirva. Y besos a todos ustedes, que Dios les bendiga. Y recuerden que la mayor belleza está en el corazón de quien conoce el amor de Cristo. Besos.